Después se me viene encima y me dice, ¿tú crees que porque los venezolanos te van a tener miedo? Que obviamente, repito, es algo muy grave, pero es un hecho aislado, que no convirtamos esto en una excusa para seguir. San Isidro denuncian a hombre de atacar a balazos al repartidor de comida. Un familiar contó que el repartidor fue atacado por la persona que le realizó un pedido de comida, pero no resultó herido porque escapó. El agresor fue intervenido esta noche por efectivos policiales y fue subido a un patrullero para ser trasladado a la comisaría de la zona. Un repartidor de comida de nacionalidad venezolana denunció que fue atacado a balazos este sábado cuando fue a entregar un pedido en el distrito de San Isidro. La persona que la recibió, según la víctima, tenía un arma en la mano con la cual le amenazó y realizó hasta dos disparos. El incidente sucedió esta tarde en un inmueble de la cuadra calle Ricardo Angulo. Hasta allí llegó el repartidor de nombre Oswaldo Girán para realizar una entrega y fue recibido por un hombre que tenía un arma de fuego en la mano izquierda. Otro repartidor en el lugar pudo registrar el hecho en video, donde se aprecia al hombre sacar el arma y apuntar en varias direcciones. Intervención Tras el hecho, el repartidor se comunicó con su hermano, quien fue hacia el lugar y dio aviso a un patrullero de la Policía Nacional para que se dirigiera al lugar. El hermano del repartidor indicó que este no sufrió ninguna herida porque escapó. Le tocó el interruptor que por favor que baje para su pedido. Él baja, en lo que él baja, inmediatamente sale con su armamento de fuego en la mano. Me dice, pasa, pasa, pasa que no te va a pasar nada. Me dice, no, primero el protocolo de la empresa me dice que no puedo pasar y segundo, te está armado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está como lo recibió a fuerza de plomo. Me acerco y le digo, baje de eso, por favor. Le entrego el pedido y ahí se me acerca y no sé si él quiso emerentarme o de lo ebrio que estaba, de lo ebrio que estaba, hace un disparo y me lo pasa por un costado. Después se me viene encima y me dice, ¿tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te vas a tener miedo? Y se me va encima y me la pone en la frente. Ejecutando dos veces, cosa de Dios que se le engatilló. En las dos accionarias se le engatilló el arma. Es donde yo aprovecho, donde él está recargando su pistola, que yo veo que larga la bala, me monto en mi moto y salgo huyendo. Él lanza el otro, pero tampoco me consigo alcanzar, gracias a Dios. Ese sí percutó. Ese sí percutó. Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta ese punto y cercaron la zona para capturar al hombre que sacó el arma. Tras más de una hora lograron que abriera la puerta de su domicilio y lo intervinieron. Hacer un llamado a la calma, a la prudencia, ¿ok? A la ponderación. Que veamos esto como un hecho muy grave, pero un hecho aislado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad que estamos viendo en las calles de cualquier parte del Perú. Entonces quiero hacer un llamado a la calma, a la prudencia, a la ponderación, que no convirtamos esto, que obviamente, repito, es algo muy grave, pero es un hecho aislado, que no convirtamos esto en una excusa para seguir aumentando y difundiendo estos mensajes cargados de lo que hemos visto en los últimos días en las redes sociales. Y le pidió que entrara.